Estamos bien, estamos entrenando bien duro y los partidos los estamos ganando todos, menos contra el Betis que empatamos, pero no pasa nada. Estamos muy contentos con los entrenadores, con el psicólogo, con el relegado. Entrenamos muy bien, entrenamos duro y en los partidos los denunciamos. Porque entrenamos bien duro, tocamos el balón y a pesar de empatar contra el Betis no pasa nada. Seguimos animando para ganar. Me gusta tocar el balón, pasar pases interiores como Xavi y Neta. Yo juego centro campista, pero el míster algunas veces me pone en mi de punta. Soy el capitán y el que animo a toda la gente antes de los partidos. Xeko es un buen entrenador, nos anima, estamos bien de bromas, algunas veces entrenamos bien con él y él está muy contento con nosotros y nosotros con él. Yo llegué en Benjamín de primer año con el míster Neto, que fue también un buen entrenador. Y cuando yo vine aquí me sorprendí, que estaba todo muy bonito. Y el Sevilla Fútbol Club es el mejor club del mundo. De que me levanto estoy muy contento y alegre hasta en el colegio, en los entrenamientos, hasta que me duermo, que estoy también alegre y contento. Es importante, los estudios y el fútbol. El torneo estaba muy organizado, estaba equipo y el torneo estaba reñido. En el control de Madrid le ganamos 2-1, al Villarreal 3-1. Al Barcelona, al primer partido perdimos 2-0 y al Villarreal quedamos 2-2. Pero en los penaltis le ganamos y al final, en la final le ganamos al Barcelona. Teníamos muchas ganas de ganarle al Barcelona y le ganamos 3-1. Este es el forfeo, estuvimos contentos, pero cualquier niño del Sevilla podía ganarlo, porque todo el mundo, el equipo, hizo un gran torneo. Ganar al Betis, ganar a Liga y ganar la Copa Andalucía. Llegar a la primera división con el Sevilla. Muy grande, muy bonito, precioso. Es un niño bastante divertido, muy responsable, muy responsable para la edad que tiene y muy alegre y un amigo de todos sus amigos. Refleja un poco lo que es en persona, muy responsable. Él siempre intenta no perder la posición en el campo y darlo todo. Eso sí, él lo da en todos los partidos, da todo lo que lleva adentro. Él me ha superado todas las perspectivas que tenía desde él, porque desde chico, bueno, prácticamente desde que empezó a andar, lo que era el juguete, que siempre tenía así un balón, y me ha superado siempre todas las perspectivas que tenía de él, todo lo que es de fútbol. Estuvimos allí viéndolo y la verdad que hemos pasado un fin de semana estupendo. Experiencia preciosa, la verdad que preciosa y a pesar de todo, si nos traemos el torneo, pues aún más. Muy bonito, la verdad que hemos disfrutado mucho con los niños, con el fútbol que han hecho y con todo el torneo. La verdad que muy bonita. Después de que el equipo ha estado extraordinario y todo, y aparte que le den eso a él, pues muy orgulloso. Pero, vamos, te digo que este trofeo de como mejor jugador se lo podía haber traído cualquier jugador del equipo, porque han estado los 12 que han ido perfectos. Para mi punto de vista, los 12 se merecían en este torneo. Esta vez la toca a él, en otro torneo le tocará a otro.